Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy vamos a ver el tutorial para poder meter todos los parches para corregir el juego base El Fútbol Maier 2021, digamos que actualmente yo lo tengo como ven a vosotros, de fábrica, recién instalado, lo tenemos virgen Lo tenemos con nombres irreales, escudos irreales, etc. Entonces, lo que yo voy a hacer es os voy a enseñar cómo meter estos parches de aquí Sé que se pueden meter muchos más, pero por ejemplo vamos a meter por ejemplo de las licencias No que ponen los nombres reales de los clubes, es decir, que en vez de salir Reales Palace salga Real Betis Entre otros clubes, por ejemplo Y meteremos otras cosas que es interesante, por ejemplo un tema de escudos, unos escudos reales Meteremos medios de comunicación, que este por cierto me dio problemas el año pasado, vamos a ver si este año no me da problemas Vamos a meter uno de caras, no vamos a meter el de caras que es gordo, súper súper gordo, que es un montón Vamos a meter una versión light, que no son tantas caras, pero bueno, algunas son Y vamos a meter un montón de resultados de al instante, etc. Con lo cual vamos a empezar a poner el primero de todos, el de las licencias, ¿no? Como que digo, el que te cambie los nombres, que voy a poner, yo que sé, Atletico Osasuna No, Atletico Pamplona, te salga Osasuna Entonces, estamos aquí en esta página, ¿vale? Football Manager 2021, bueno, esta de aquí, el FM Scout Y bueno, lo primero que tenéis que hacer es los descargáis, ¿vale? Los descargáis, si queréis el mismo que yo, claro está Y bueno, aquí te viene un poquito todo lo que te viene corregido, ¿no? Los clubes, tal, las fotos, bueno, eso está muy bien Pero aquí lo que les interesa son las instrucciones Que viene a ser esto Real Name Fixed Instructions Vamos a ver El número uno, bueno, te dice, si tienes el juego abierto que lo cierres Vale, gracias Bueno, a ver Dice, extrae los contenidos del pack descargado El pack descargado, yo ya lo tengo descargado Con lo cual, pues bueno, simplemente es darle aquí Y una vez lo tengáis ahí descargado, pues ya estaría, ¿vale? Y dice que lo muevas a un sitio apartado, a un sitio temporal, ¿vale? Bien, luego, lo siguiente tenemos que encontrar esta carpeta Para encontrar esta carpeta, dependiendo si sois de Steam, Epic Games o bueno, sois de Macs Pero en mi caso, yo soy de Steam y además de Windows Con lo cual tengo que hacer esto Para encontrar esta carpeta, viene a ser esta de aquí Simplemente tenéis que seguir, pues voláis Steam, Steam Maps, Common, etc Seguís ese proceso, no tiene mucho misterio Y entonces, hasta aquí os vais Una que se llama 2011, que es este de aquí ¿Vale? La de 2011, como podéis ver Pues como está aquí escrito Bien Una vez estamos aquí, vamos al paso 4 Y te dice, opt-in folder Que viene a ser este Luego, y le das en el subfolder que pone all Doble clic al all Y nos salen estas carpetas de aquí, ¿vale? Dice que tenemos que borrar 3 de ellas Borramos el fake ink Fuera Borramos el link, dan, no sé qué Esta aquí Y borramos en el link Esta aquí Fuera Vale, borramos esta Luego dice Move Vale Uno de los archivos que nos hemos descargado Dice El FM Scout Es este aquí Vale, los dos Ah, no, los dos El club name Vale, los dos Pues simplemente metemos los dos archivos que habéis descargado Lo arrastráis y lo metéis aquí dentro Luego te dice Go Vale Go to folders back Vale Uno Dos Le vais a edt folder Open it Vale Y dice que Open it And then enter Ah, que entremos aquí dentro Vale, perfecto Borramos Fake edt Fake edt Fake edt Lo borramos Bien Eh This will fix Niko Kovac Bueno Y again Shoulder Vale Y ahora que nos vamos dos pasos atrás también Le damos a dbc folder Eh Le damos a permanent Y tenemos que borrar Cebra Hay dos cebras Borramos este Borramos el otro cebra Borramos Brasil Forbidden names Las dos de licencias Las dos de licencias que pongan un dos Vale Y me quedo UK Swear Y crate Vale Esas no salen Perfecto Ahora hice Que abras El Fútbol Madero 2021 Y Con Ya que Ya he tenido los nombres reales Bueno y como podéis ver a continuación Están corregidos los nombres Lo que pasa es que ahora Bueno Espérate Voy a meter un momento en preferencia Porque lo veis chiquitín Pero ya están corregidos Eh Darme un segundín Que voy a meter Ya que estamos aquí Voy a cambiar la inter Es la inter De vista general Voy a cambiar un segundín Es que lo veo A ver Este es 150 150 Vale Para que lo veáis un poquito más grande Eh Como vais a ver ahora Ya están corregidos los nombres Es decir Por ejemplo Ahora sale Osasuna Ahora sale Bueno Real Betis Bueno Me voy a quitar un momento Aquí lo veis No pone por ejemplo Valencia Real Sociedad Real Betis Antes aquí ponía Realis Palace Con lo cual Hemos conseguido arreglar Ya el tema de los nombres reales Athletic Club Athletico de Madrid Que antes salía Pues salía otro No me acuerdo cual salía Pero salía otro Con lo cual Esto corregido Si que es verdad Que como podéis ver todavía Pues no hay por ejemplo escudos Vale Los escudos todavía están mal Pero bueno Al menos ya habríamos corregido Uno de los aspectos Bueno Vamos a ver Para meter el filtro Se viene a hacer esto de aquí No sé hasta que punto Esto es útil La verdad Pero te mete unos filtros Parecen un poquito más exactos Que pues bueno Dicen filtros esenciales No sé Me llamó la atención Entonces Que es lo que tenemos que hacer Lo primero de todo Yo ya lo tengo descargado Aquí en parches Este se llama Concretamente Esencial Así que lo tenemos ¿Dónde estás? Esencial Lo tenemos aquí Vale Es este de aquí Vale Entonces Las instrucciones de instalación Son las siguientes Dice que te descargas el archivo Perfecto Expres archivo Vale Vamos a abrir el archivo Esto Me borro esto Vale Estos dos filtros Lo vamos a poner aquí Vale Ya lo tengo Ya lo tengo extraído Del sitio Y nos vamos A esta carpeta Que sale aquí En mi caso Yo soy Pues bueno De Windows Así que buscamos Esa carpeta No sé si esta carpeta La tengo ya buscada A ver No 2021 Aquí a lo mejor No Es otra carpeta Distinta Vale Pues vamos a buscar Un momento Esa carpeta Es muy fácil Es muy fácil de buscar O sea No debería haber Dar muchos problemas Fullmire 2021 Vale Y aquí en Fullmire 2021 Tenemos que ir a Filters No sé Aquí es por Interactive Fullmire 2021 Pues no lo veo esta ¿Dónde coño Está esto Tío Creo que este es uno De los archivos Hay archivos Que te piden Que cuando no encuentres La carpeta Tienes tú que crearla No lo sé Lo que pasa Y pegar la carpeta Es skins Ah Carpeta skins Ah se pega aquí Se pega aquí Lo que pasa Es que esto es un poco raro Esto está un poco mal explicado No sé si lo voy a hacer bien Porque realmente Aquí te dice Y extraer el archivo Y pegarla en la carpeta Es skins La carpeta es skins En la que estoy yo actualmente Es esta aquí Que pone skins Pero ahora si tú te vas aquí Abajo en las instrucciones Te pone nombre de usuario Andrés por ejemplo Document Sports Interactive Fullmire Y te pone filters No te pone skins Entonces me parece un poco raro La verdad Este hecho Porque claro Si nos ponemos así exactos Tendríamos nosotros Que crear la carpeta Que hay veces que hay que hacerlo No pasa nada O sea no es raro Le ponemos aquí filters Entramos Y aquí sería tal cual Como ellos dicen Pero claro No está en la carpeta De skins Entonces es un poquito Extraño este Entonces es muy posible Que lo haga mal ¿Vale? Es muy posible Que este no lo haga bien Pero bueno Yo lo voy a meter aquí Y bueno Incluso A lo mejor si me fuerzas No sé si esto va a estar bien Pero bueno Bueno y va Es que es un poco raro Este archivo es un poco raro Hay algunos que no te lo explican Muy bien Entonces bueno Voy a meterlos aquí también Los voy a poner ahí Y voy a ponerlos en los dos sitios Y a ver si me da o no me da problemas El juego Pero bueno Estos son otros que yo quería meter Siguiente El botón de insta resultado Vale Vamos a ver Este lo que te hace Es bueno Que te pone la skin normal La skin que tiene el juego Pero te pone el botón de insta result Este hay que ver Por defecto Fullmente con un botón Vale Perfecto Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente Vale Nos vamos a la misma carpeta que teníamos anteriormente Que es la de skins Que es este de aquí Vale Skins Vale Y ¿Ves? Porque aquí si tiene sentido ¿Veis que lo que pone? Extrear el archivo y pegarle la carpeta de skins Y aquí te pone skins ¿Lo veis? O sea Ahí si que te lo pone Si no existe la carpeta de skins La creáis El otro pone algo así Aquí está Si no Vale Esto sobra Esto está mal Esto está mal Esto está mal Hay que crear la carpeta Si no existe la carpeta Se crea Vale Pues ya está Lo anterior es que está mal Se ha equivocado Se debe haber equivocado la persona Vale Pues creáis la carpeta de filters Lo ponéis y lo pegáis No debería haber mucho más misterio Vale Aquí si Nos vamos a la carpeta de skins Un segundo Nos vamos a la carpeta de skins En este caso si que está creado Con lo cual no voy a tocar nada más Y dentro de la carpeta de skins Tenemos que pegar Tenemos que pegar las cosas que nos han dicho Entonces hazme un segundo Que busco la carpeta de parches ¿Cómo se llama este parche? Este parche ¿Cómo se llama? Scout Este de aquí Vale Vamos a abrirlo Vamos a Hay dos Vale Pon un momento aquí Vale Perfecto Quita esto Y arrastramos Me imagino que hay que arrastrar los dos Me supongo Arrastrar los dos Me imagino que hay que hacerlo Vale Arranca el juego Luego vale Ahora tenemos que hacer algo dentro del juego Tenemos que dirigirnos a preferencias A apariencia Y seleccionar nuevo skin Vamos a hacer esto Vale Pues con el juego abierto Lo que te dice es lo siguiente Tenemos que arrancar el juego Como lo tenemos aquí Irnos a preferencias Posteriormente Tenemos que dirigirnos a apariencia Avanzada Apariencia ¿Dónde coño está? Apariencia Apariencia ¿Dónde está eso? ¿Interfaz a lo mejor? Aquí En interfaz Debe ser aquí Vale Aquí lo tenemos Vale Perfecto Vale A ver Está un poco mal escrito Os vais Vale A ver Os explico porque está mal puesto Preferencias Os vais a avanzada Interfaz Y interfaz Veis que pone aquí Interfaz y apariencia Y apariencia Aquí lo tenéis que poner ¿Vale? En este caso Yo pongo el liste result dark Luego Una vez hecho eso Le dais a recargar apariencia Y Ya estaría puesto ¿Vale? Ahora me imagino que si nos metemos Una partida random Para comprobarla Bueno El de liste result No lo vamos a poder ver Porque tendríamos que estar en partido Pero como veis Se ha cambiado el color Y ahora está Pues oscurito Viene siendo la misma skin Que el juego original Pero en vez del púrpura Ese morado ahí Feo Pues está negrito Lo cual pues Yo lo prefiero bastante más Bueno El siguiente que vamos a hacer Va a ser el tema De los escudos ¿Vale? El de los logos A ver Hay un montón distintos O sea que yo me voy a descargar Va a ser este de aquí ¿Vale? Que te da estos escudos No sé si va a ver Una foto aquí más abajo Mira Aquí sale como quedan ¿Vale? Estos escudos son los que voy a meter yo Entonces Hay un montón de distintos Pues yo lo voy a descargar De esta página de FMScout También Me encanta esta página Esta página es buenísima Os la recomiendo a todos ¿Vale? Entonces El archivo descargado Yo lo tengo Y es Este Lo llamo logos ¿Vale? Es este A ver un momento Parches Lo llamo logos Que viene a ser Este de aquí ¿Vale? Entonces lo descargáis Lo tendréis así Luego Vais un momento Donde las instrucciones Aquí lo tenemos ¿Cómo ponerlo? Perfecto Vamos a ver Lo primero que te dice Que lo descargues ¿Vale? Vale Perfecto Vale Y que lo extraigas Entonces vamos a abrirlo Vale Y tenemos estas carpetas Estas carpetas Las vamos a extraer A un sitio distinto Ahí se me está extrayendo Y aquí lo tenemos Fenomenal Bien Muy bien ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice Mueve el contenido extraído A tu carpeta de gráficos Entonces Y te pone aquí la dirección Que tiene que hacer Que hacer Entonces no sé si la tengo yo ya abierta A ver Por lo menos que es de Fulmer 2020 Espero que no me dé problemas Espero que no me dé problemas No Este no es de este Es de Este de aquí Vale A ver Graphic ¿Dónde está el de Graphics? No lo veo No está aquí A ver Documents Sport Interactive For Manager Graphics Tío No está aquí Graphics Es una de estas carpetas Que yo tengo que crear A lo mejor Aquí Vale Create Folders Graphics And Logos If Then Don't Des Existe Vale La tenemos que crear Vale Vamos a ver si esto me da problemas Al ser del año pasado Grab Eh ¿Cómo es? Grab E H I C S Vale Creamos la carpeta De Will Escrito Mayúsculas Bueno No hay problema Pero ya que estoy Vamos a ponerlo del mismo tamaño Vale Y aquí Graphics And Logos Y aquí le ponemos una que se llama Logos Logos Perfecto Vale Y en esta carpeta Eh Is you are Installing a new version Simplemente Vale Tienes que reinstalar Tienes que meterlo Nada Y lo movemos Vale Pues copiamos todo esto Y lo metemos aquí dentro Lo movemos dentro Perfecto Todas las carpetas Metidas Luego Una vez hecho esto Nos tenemos que ir Adentro del juego Y hacer el paso Número 3 Que viene siendo Este de aquí Vale Bueno Este de aquí realmente Entonces vamos a ello Vale Pues con esto abierto Lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Nos vamos a Nos vamos Nos vamos Un segundo Vale Nos vamos a Preferencias Vale Vamos aquí a preferencias Interfaz Dentro de interfaz Deberíamos de ir a un apartado ¿Dónde estás? Apariencia Aquí Nos vamos a apariencia Entonces Lo que tenemos que hacer es Eh Vale Limpiar caché Tenemos que darle a Recargar apariencia Vale Pero antes tenemos que Enable Vale Relo de skins Recargar apariencia Cuando se confirman Los cambios de preferencia Esto lo tenéis que poner puesto Vale Creo que de base Viene así Creo recordar que de base Viene así O así No me acuerdo Entonces tenéis que poner Esto de aquí De esa recargar apariencia Y ahora supuestamente Debería de ponerte Los escudos Vamos a entrar A comprobarlo A ver si lo hemos hecho bien Vamos a A ver Y Míralo Ahí lo tenemos Tenemos los escudos Perfecto Pues como veis aquí Tenemos los escudos Vale Si nos metemos por ejemplo Al del Elche Vemos el escudo del Elche Aquí lo veis aquí arriba Si nos vamos al escudo Pues no sé De otro equipo Nos vamos al del El de Sevilla Vemos ahí el Este del Sevilla Aquí veis pues bueno Que los escudos Han sido modificados El del Valencia No son los originales Originales El que estoy viendo Ahora el parche Que he metido Pero bueno Está bien El del Barcelona Vale Entonces vemos que Bueno Metido bien Está bien metido ¿Cómo es el de Madrid? A ver A ver un momento ¿Cómo es el del...? Ah mola El Elchenzi mola Vale Pues eso está metido Vale Perfecto Pues escudos Corregidos también El siguiente que vamos a meter Es el de medios de comunicación A ver Esto lo que te hace Es que te mete medios de comunicación Supuestamente reales Creo que pone por ahí ¿No? Dice Aquí bueno Aquí lo tenéis ¿No? Entonces bueno Vamos a ver que tal Sé que hay uno Que luego puedes meter Por ejemplo En valles publicitarias Y tal Vamos a meter nosotros este Entonces lo primero Que tenéis que hacer Como siempre Descargaros el archivo En este caso El archivo Que yo he metido Es el de Parches ¿Cómo se llama? A ver Un momento Que hay que ver ¿Cómo se llama? Se llama Realmedia Se llama Realmedia 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 ¿Dónde estás? Esencia ¿Dónde está? Aquí Realmedia Vale perfecto Lo descargáis Lo tendréis aquí Bien Nos vamos un momento A how to install Vale Aquí lo tenemos A ver A ver si el de 2019 No funciona para el 2021 Dice Lo primero Tienes que encontrar Vale Tenemos que ir Lo primero de todo A esta carpeta de aquí Que eso pues bueno Como nosotros ya hemos estado aquí Moviendo en el tema Esta No, no es Es esta de aquí Vale Documents 2021 Vale Aquí lo tenemos Documents Sports Interactive Fulmire 2019 Pero bueno En este caso 2021 Editor data Vale Dice que si no existe Lo crees tú Pero yo tengo aquí Un editor data Vale Vale perfecto Estamos ya aquí Vamos a ver Paso 3 Un pack de file Vale Nos vamos a Lo que hemos descargado nosotros Que viene a ser Esto de aquí Vamos a abrirlo Vale Y vamos a meter Vamos a meter esto En una En un sitio temporal Y lo cerramos Entonces te dice lo siguiente Vamos a abrir un segundo Editor data Vale Y nos dice lo siguiente Copy de Vale Files En editor data Vale perfecto Pues nada Arrastramos esto Lo metemos dentro En editor data Vale Luego dice When create a new game Make sure Define You want You are selected Vale Luego dice Que cuando crees A nueva partida Tienes que seleccionar Estas Cada una de estas Vale Vale Es lo que te dice No Este es muy importante Es decir Que cuando vosotros Vais a crear la partida En un momento determinado Os tendrá que preguntar Si queréis seleccionarlas O no Tenéis que seleccionarlas Para que os la cojan Vale A lo mejor No lo ponen Bueno No se en que pata Exactamente lo pondrá Porque he creado la partida En el vía real Para enseñaros Como van cambiando las cosas De manera rápida Pero bueno Que ya estaría Este también metido Siguiente que vamos a meter Va a ser el de los trofeos Este realmente No se muy bien que corrige Pero me llamó mucho la atención A ver Que es lo que corrige Ah Creo que este mete Las fotos reales De los Creo que este es el que mete Son las fotos reales De los trofeos Creo Creo Puede ser No lo se Bueno a ver A ver si nos sirve Porque no se que año Es este archivo Mira 2017 Es 2017 Bueno esperemos que nos sirva Hay algunos que no te funcionan Hay algunos que por tal No te terminan de funcionar Pero bueno Veremos A ver Este se llama Trophies Vamos a A ver un momento Vamos a Vale Extraer el archivo Vamos a extraer el archivo Que se llama Trophies Vale Lo tenemos aquí Lo abrimos Vale Esta carpeta Lo vamos a arrastrar En otro sitio Para tenerlo Bueno se me está extrayendo Vale Perfecto Cerramos A ver Vamos a buscar ahora Este archivo de aquí Este de Sports Es el que hemos abierto Este de aquí Vale Fútbol Mare 2021 Nos vamos a graphics Graphics Vale Y lo tenemos que poner aquí Entonces arrastramos trofeos Aquí dentro No cerrar en que juego No tiramos la superficie Bueno tendríamos que recargar preferencias Que es lo que yo os enseñé a hacer La última vez de todas Que esto lo voy a hacer al final Porque de tanto recargar A apariencia Vamos El juego me va a odiar Entonces lo haremos para el final Siguiente que vamos a hacer Va a ser el de las caras por defecto Vamos a ver Este Es un pack interesante A ver Lo que está de lo siguiente Ya sabéis que Por ejemplo este Ya sabéis que muchas veces Las caras Cuando tú estás jugando el juego Hay caras que tú no tienes Que el juego no tiene Pues digamos que esas caras Cuando en vez de salirte un monigote Aquí es raro Te sale esto Vale Te sale esta carita A mi me parece muy interesante esto Porque si que es verdad Que tú puedes poner Para que estén todas las caras del juego Absolutamente todas Eso sí Tienes que meter los parches Un tanto grandes Bastante grandes Entonces yo quiero evitar eso Vale Yo quiero evitar eso Me parece un rollo Entonces voy a meter este de aquí Entonces Lo que tenemos que hacer es lo siguiente Descomprimir el archivo y copiar Bueno Descargarse el archivo Como siempre Una vez tengáis el archivo descargado Os vais Esperate ¿Cómo se llama? Se llama Default faces A ver Default 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 parches Default face Vale Lo vamos a abrir Vale Tenemos dos Vamos a Dios que pesado Vamos a arrastrar estos dos A otro sitio Vamos Vale Descomprimir los archivos Vale Los tenemos ya descomprimidos Y tenemos que irnos a Gráficos de 2020 Espero que me sirva también Espero que me sirva para este ¿Es aquí? Eh no Este no es Es el otro Es aquí Vale En graphics Y aquí creamos una carpeta Que se llama Faces Carpeta Faces Vale Esta carpeta de faces Lo que tenemos que hacer Eh Veis Si no tienes estas dos últimas carpetas No tendrás que crearla En este caso Yo graphics Si no tenía creada Para la de faces No Entonces Una vez tengamos la de faces Le damos doble clic Y arrastramos Bueno aquí dice que copiamos Pero bueno Arrastramos las dos carpetas Ahí dentro Y aquí lo mismo ¿No? Preferencias Interfaz Recargar aprensia Vale Aquí exactamente lo mismo A lo de antes Que eso ya lo haremos De más adelante Bien Y vamos con la última de todos Que este es un pack de caras Pero este es la versión El pack de caras light Hay una versión que es mucho más cheta Que te viene un montonazo de caras Y esta pues bueno Te vienen algunas caras De algunos jugadores Yo no me voy a descargar la tocha tocha Son algunos Y te va a quedar Y nos quedaría así en teoría Vale En teoría nos queda así Entonces bueno Vamos a ver si lo conseguimos Hay un monton de caras distintas Eh No se Yo voy a usar este y ya está Tampoco le voy a dar a muchas vueltas De lo que os digo Porque hay veces que tienes que descargar Un monton de parches Y buf Paso Si me pasáis en una Que esté todo junto Vamos Sería perfecto Vale Pues lo bueno Aquí lo tenemos Eh Seguir las siguientes rutas Esta es la Esta es la cargar por torrent Donde está la instalación Donde coño está El tutorial de instalación de esta Descargar por mega Descargar por torrent No tengo Contenido Facepack Donde cojones A ver Que serán faces Serán faces Serán el capeta de faces Ah bueno O sea aquí O en pictures Siempre que Siempre que Debe quedarnos Una única capeta Llamada player Descargar por torrent En su interior Está enojado En la carpeta Es que no sé Que se recomienda Seguir las siguientes rutas Vale Debe ser esto Si debe ser esto Vale Debe ser esto Me imagino Yo me la he descargado por mega Entonces voy a hacer más caso aquí Yo me la he descargado por mega Pero bueno Debe ser esto Vale Entonces nos vamos a Creo que es la de faces Vale Nos vamos aquí un momento Nos vamos a graphics Vale A graphics Aquí tenemos que crear una carpeta Que se llama pictures 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 Y ahora Dentro de esta Una que se llama player Player Vale Perfecto Luego Vale Player Por último Vale Me imagino que tenemos que arrastrar No me lo pone por aquí Pero Me imagino que lo tengo que arrastrar Este está un poquito Bastante mal explicado Vale Está muy mal explicado Pero me imagino que es Esta la idea Entonces vamos a ir un momento A La de parches Esto como lo he llamado yo Debe ser Small face pack Debe ser esta Debe ser esta Debe ser esta Me está cargando Creo que todas las caras Del Celeste Iba a tardar Un ratín Me imagino que es esta La carpeta A ver Lo pasa Bueno Está pensando Me la está Me la está descomprimiendo Me imagino que es aquí Porque es que no te lo termina De poner La verdad Una vez cargado las partes Del complemente pack Al abrir el archivo Llamado Face pack Vale El archivo este Que es Descomprimir la carpeta Player A nuestra ruta virtual Ahora Lo que pasa es que hasta esto No se haga No lo puedo ver Pero Pero un momento Porque es que Bueno A ver Lo que pasa es que se llama Diferente Ah Punto Bueno si Punto Rar ¿Por qué lo llama Diferente al que yo tengo? Bueno Porque me ha dejado la versión En light Debe ser por eso A lo mejor Vale Pues bueno Supuestamente El nombre es el mismo Pero aquí pone normal Y a mi es small Porque me ha dejado la versión Pequeña Debe ser Entonces Voy a esperar un momento A que esto me lo Descomprime ¿Dónde está? Aquí A que esto me lo Descomprime de una vez Ya ves Ah mira Ya lo tenemos Player Vale Perfecto Ya lo tenemos Vale Entonces dice Llamado no se que Y mover La carpeta player Es esta Aquí A nuestra ruta habitual De gráficos De full manager Vale Entonces tenemos que Lesión Vale Las ocho partes No se que Para mira Para los small Realizar la misma operación Vale Aquí lo tenemos No se que Esta descarga Incluye También las Ah Tiene también Las faces Default Ah pues mira Yo ya lo había Descargado Ah pues Bueno Me lo repetirá No se cual pondrá Cuando realizamos Es posible que nos pregunte Si queremos escribir Archivos Siempre debemos De poner que si Es muy importante En este caso Haber realizado La descompresión De acuerdo a la orden De salida Sobre todo si estamos En un pack Con sus updates Siempre debe Quedarnos un único Capeta llamado Play En su interior Está alojado Las faces A ver Lo explico Un poco raro Pero Yo así lo que entiendo Es que yo aquí Tengo que Esto que coño Está esto aquí Yo aquí lo que entiendo Es que Elimino esto Y esto lo arrastro Es lo que yo entiendo Que queréis que os diga Está un poco mal explicado Yo lo entiendo así Ahora vamos a comprobar Si lo he hecho bien Bueno Ahora en un rato Porque como veis Se está ahora mismo Bueno Lo que pasa es que No lo estáis teniendo de ver A ver si hago Mira Aquí lo veis Se está Descomprimiendo O sea Vamos a tardar Un ratín Y a ver si lo hemos hecho bien No sé Yo tendré dudas La verdad Si lo hemos hecho o no Porque está explicado Como me explico yo Con el culo Bueno pues Con el juego abriéndose Ya de nuevo Lo único que tenemos que hacer Es volver a recargar El caché de la apariencia Que tenemos como Tres o cuatro Parches que hemos metido Que tenemos que hacerlo Entonces El proceso para hacerse Es exactamente el mismo Al Bueno La vez que lo he enseñado anteriormente Lo voy a volver a mostrar Porque si hay algunas dudas Pero bueno Lo que tenéis que hacer Es meteros en preferencias Era en avanzado Aquí meteros Era en interfaz Si no me equivoco No Era en interfaz Era Creo que era en interfaz Sí Y aquí Vale Entonces Patea de jugador No Perdón Aquí en apariencia Ponemos Recargar apariencia Cuando se confirmen Los estos Esto lo tenéis que tener Desmarcado Y Le dais a recargar apariencia Y ahora Supuestamente Debería estar Vamos El juego ya Súper a tope Vamos a confirmar Que está bien A ver si lo hemos metido En la carpeta correcta Porque está un poco Explicado Así un poco raro O al menos para mí Mira Perfecto Aquí lo tenemos Mira Este jugador por ejemplo No tiene cara Y no sale con el que hemos metido Así que en este caso Parece que Uno de los que hemos metido de cara Sí que funciona Así que fenomenal Y vamos a meter Vamos a Uy Pero me la he metido en todos Ay Me la he metido en todos No me jodas Vale Pues No 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 me Vale Digamos que sí que va a funcionar Lo que he metido Pero Se me ha ido en todo Voy a soltar Voy a soltar esto Tío Voy a soltar esto Quiero irme Si me voy a plantilla Mira Sí Me pasa en todos Todos tienen la misma cara Vale Pues voy a tener que borrar Voy a tener que borrar Uno de los El archivo este de default Que metí antes Bueno pues estoy dándole vueltas A este último pack De caras Y este sí que es verdad Que no me termina de funcionar En este juego Lo he probado en Football Mania anterior Y en el anterior sí me carga Con lo cual No sé si es un tema Del Football Mania 2021 No lo tengo el todo claro Pero en el 20 sí me va Y en el 21 no Entonces bueno Este no lo pondré No sé muy bien Por qué La verdad No entiendo muy bien La diferencia Porque en uno sí En el otro no Pero bueno Es lo que hay al fin Al fin y al cabo Con lo cual Por aquí vamos a ir dejándolo Hemos hecho La verdad Hemos metido bastantes De los que están aquí O sea realmente Hemos metido Bueno hemos metido Diría que todos Menos Menos estos dos Menos el de las caras ¿No? Todo lo demás Sí que los hemos metido Con lo cual A ver Como veis en general No es difícil Es bastante fácil Sí que es verdad Que hay algún pack En específico Que puede darte problemas Por ejemplo Bueno a mí realmente Este de default No me da problemas Este sí que lo hemos conseguido meter Pero este No termino de No sé por qué Este no me va Entonces bueno Todo lo demás Sí que no se ha funcionado Todo lo demás Sí que no ha funcionado Entonces bueno Aquí tenéis un poquito El tutorial De cómo se hace Sí que es verdad Que es un poco rollo Pero no es difícil Hay muchas opciones De elegir Por ejemplo De skins Hay un montón De skins distintas De las caras Tendré que mirar otro Que sí que me termine De funcionar Por aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima Tendré que ver